Los leopardos son grandes felinos que están relacionados con leones, tigres y jaguares. África subsahariana, África nororiental, Asia Central, India y China son su hogar. Sin embargo, muchas de sus poblaciones están amenazadas particularmente fuera de África. La mayoría de los leopardos se pueden identificar por su coloración pálida y sus llamativas marcas oscuras. Estos puntos se conocen como rosetas porque tienen la forma de una rosa. Mientras caminan a través de la hierba y los árboles, estos patrones ocultan sus cuerpos. Los leopardos negros que parecen de color prácticamente sólido porque sus manchas son difíciles de identificar a veces se conocen como panteras negras. Los leopardos a diferencia de los leones son bestias solitarias. Los machos pasan prácticamente todo el tiempo solos mientras que las hembras solo salen a criar cachorros. Leopardos como leones rugen.